Muy buenas a todos. Aquí proseguimos con el Let's Play del Pokémon Snap. Y veremos la zona nueva que lo descubrimos en el capítulo anterior. ¡Es que es el volcán! A ver qué nuevos Pokémon habrá aquí. Voy a apostar que es un Pokémon de fuego. No me digas, yo creo que había de agua. ¡Eh! ¡Rápida! ¡Muy rápida! ¡Comida! Aquí se ha hecho una Pester Ball, sale el cofín. Pero es como una Pester Ball. ¡Oh, mira! Pulpy, Pulpy, ven para acá, que te voy a dar de comer. ¡Gobbe! ¡Te voy a dar de comer! ¡Mira para acá, hijo de puta! ¡Te voy a dar de comer y le reviento la cara! ¡Porque quiero ver a más seres más enteros! ¡Olé! ¿Por qué me quieres centrar en uno? Sí, pero como están un cartito, los dos hijos de puta. Aquí de frente, ahí están los Nak-Mak con los chamandes. Que hace convulsión, ¿eh? Sí. Y aquí hago un lanzamiento, el Nak-Mak con los chamandes y dice... ¡CHANELION! ¡Me cago en la puta, ya! ¡Me cago en la puta, ya! ¡Me cago en la puta, ya! Ay, por aquí. Da igual. Es que no iba a seguir más adelante... Si no podía. ¡Majas de todas, gracias! No podía. Pero la lista foto que he gastado. Ya veo demasiadas pocas fotos. Ah, como no le gusta ninguna, tendré que hacerme pechar. Pero espérame que tienes que elegir uno y ya te hacía 60 fotos. Ya. Sí, porque hacía 60 fotos un poco. Mira esta guapa. Se ve mas, pero esta mas lejos. Pues vamos para atrás. Esta. Esta guapa. Mira para el pixel. Que de las 25 fotos son de Gulpy y todo. Es que mira, los de Gulpy. Creo que esta. Esa. No, la de atrás. Que ha dicho antes. Esta. Mira, ahí se ve todo feliz con la manzanita. Claro, claro de comer. Es verdad, como es? Mira donde no se llama. Aquí le piense en el momento de la evolución. Claro, es que es que le enseño esto o el Charmeleon. ¡Enseñale esto! Es que le enseño un Charmeleon en condiciones. Sí, que también te voy a usar el Charmeleon bastante guay. Bueno, tampoco tan guay. Es que está moleo. Por eso digo. Si señó eso, ve que le pasa si sigue evolucionando. Por eso he hecho tantas. Quería ver si con la evolución. De todas manzanita. No, 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 no. Que le llaman un Charmeleon tan guay pure. No, 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 no. Es una increíble. Buena tu Viola. Que le llaman un Charmeleon tan guay. Pero tanto es como si fuera un Charmeleon tan guay. No dice nada de la evolución, porque es robo. Oh, oh, la Specter Ball. No más, ahí tiene un huevo de punto. Yo hago bien la foto. Hay 50.000 fotos, pero no más que uno se hace. Ah, mira, no, está desbloqueado. Otra ruta, ¿ya? Otra ruta. Espérate que acabemos. O paso. Eso. Espérate que acabemos primero, lo que sea, el caminito. Y lo que quiero es desbloquear el corre, corre. Si. Olé, creo que se lo ha hecho perfecto, porque se ha visto de fondo los rápidos. ¡Hostia! ¡Hostia! No sabía que salían más. Claro, es que antes, como he estado todo el rato... No sé. El de los Bulpys. ¿Cómo no? El Bulpi ese. Ese no. Voy a intentar hacerlo con los otros dos, así. A ver si puedo o algo. Si no, pues nada. ¡Hostia! Aquí va a salirme el Moltres, porque el Moltres hay que lanzarlo por colones. Porque está en mitad del camino. No. ¡Hostia! Esto aquí ya avanzada, que estaba ya con el Bulpys. Si, si, si. No es más. ¡Qué puntería, macho! ¡No! Ya está. Dice que... Son gilipollas. Dice... ¡La pared! ¡La pared me llama! ¡Pero... ¿Más para arriba, no? No estoy seguro. No me acuerdo. Que se pelea Phantom Magma. ¿Es que no suena algo eso? Sé que había muchos Charmande. De Charmande. Ah, vale que te entra. Ahí va por culo. Charmande no le ha echado bien la foto a Charmande. Ah, vale. Va a ser irregulado el Charmande. Me cago. No, no sale. No, no sale. No me sale... Evoluciones y el Garga, ¿sabes? A la merda. Al menos lo tengo. ¡Ah, mira aquí! ¡Oh! Y lo guapo. Lo ves como había dos más mayas. Sí, sí. Lo guapo es porque ahora cogete. Que has parado ahí. A traer a los Charmanditos. Creo que venía un huevo Charmande. Me parece. No, bueno. Creo que venían muchos. Este otro se ha quedado pillado. ¿Ves como venían muchos? Ah, pues sí. Creo que me sonaba. Veniro, veniro. Vení, amigos. Vení, esta foto como va a salir. ¿Y otro qué? Eso es. Vamos a traerlo. Debería estar... El huevotodo. ¡Nubie más! ¡Más! 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 ¡Nubie más cerca! Espérate. A estos que vengan, que vengan, que vengan. Estos me quieren a la última manzana que lanzo, eh. Sí, sí. ¡Encoba las palomas! ¡Auwe! ¡A debajo tiene que entrar... ¿Es donde estamos entraditos? Ya está, ¿no? Si, pero sí. ¡Fuera! Huevo. Es porque salen dos. Creo que se ha peleado. Poder ser... ¡Hostia! ¡El muerto! ¡Coño! ¡Esto está impresionante, eh! Bueno, no le va a gustar ninguno. Seguro. Seguro. No, no, no. Que me sonaba algo de eso de que se peleaba. Ahí está, hostia. Ahí estaba el Charizard. Bueno, el Charmeleon. ¡Ahí está el Charmeleon bueno! ¿Que me dices de la foto? Uh, es cierto. Ahí salían Growlithe, me parece. Y Arka, ahí. Pero de Pesterbord. Creo que era. Sí, no parece que sí. Quiero centrarme en el Charmeleon porque si no... Espera, que tenéis que pegarle para que se escapara. Para que se enganchara ahí. Sí, sí, para que se metiera. Ahí está, ya tengo el Charizard. Y este es el único primario que evoluciona. Dentro de aquí del Pokémon Burnout. Básicamente. La cabeza, la cabeza. Creo que así es de lanzallamas. No lo haces. No, no. Ahora. Ha estado impresionante, eh. Ha quedado guapo. ¿Ves como salga las lanzallamas? Fotos, asesino, toma 60. Eso ya te lo digo yo. Ya ves. Eso ya te lo digo yo. Lo que acabo las zonas, macho. No me dejan. Coño. Y de fondo y todo. Os digo que esa fuerza es impresionante. Los gulpis. Esta. Es que tampoco. Tiene cualquiera. Los magmas. Tengo uno con lanzallamas. Tengo uno con lanzallamas. ¿Esto? Bueno, es que es como si. Esa quizás. Es como le tapaban si la cara. Este no. Está muy centrado ese, ¿no? Sí. ¿Este? Es que. Es que. Es como se le ve de abajo. Yo digo pues. ¿Este? No sé. ¿El que más te gusta a ti? Realmente no es. No, la pirara. Este. A ver mucho. Hay que dar un huevo punto, macho. No, Charmirion. Tengo aquí uno. Adelante. No, Charmirion. No, Charmirion. No, Charmirion. No, Charmirion. Bueno, tampoco. Está bien, ¿no? Sí, pero. El último. La última foto. Qué impresionante. Esa foto. Está guapa, guapa, guapa. ¡Es bien! Como no te da un punto, mato al pueblo solo. Jeje. Es que es una tendencia. Es una tendencia. Se ha llegado a la cadena. Te ha llegado a la cadena. Es más rápida. la mola, la mola, la mola esta no es una mierda fider y wade pues si, no pues ya esta, ese te gusto la piara uuuy normal, es toda la piara que ha sacado yo de ahi es un trabajo impecable normal wow maravillosa pose no esta mal wow vamos al ataque mejor esta oh parece caliente esta mas cerca wow 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 la mejor foto un poquito mejor y al menos sabe que es un Charmeleon y al menos sabe que es un Charmeleon no hubo una explosión de luz es Charizard que llamarada que llamarada peste el pobre peste el pobre otra vez volcán te iba a decir ¿otra vez volcán o no? es que no la acabo vale vale uuuy uuuy me cagan nada juhan pues naa y se ha entrado no no ha entrado le ha pegado el warden por culo si sale peste la gente peste muere muere el pulpo lo ha atropellado lo han matado eres un asesino gracias son malos malos que te metan por culo un palo no es malo me gusta que evolucione a charmelio es que es el mejor inicial de todos los tiempos y lo hacen que evolucione es que me mola tío no es que animales no es que animales no es no 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 los charmandes salvajes alguna vez pensas que donde están todos los charmandes del que te das el pulpo al principio están aquí están ahí siempre aquí ojo se han debilitado los dos se han matado ahí los dos entre ellos no no vale hay mucha mierda ahí no exactamente ahí va un growly que gordito macho que ahí no Sí, me cago en la puta. Bueno, y por fin el final del nivel de verdad. Sí, amigos, hiciste una fuerza... ... mágica. Tengo que hacerse la foto a la Arkana y... He hecho poquitas fotos, para que veas. Claro, porque iba buscando un poco más concreto, porque ya le he hecho fotos a todo el mundo. No, otra vez. No volvéis muriéndose. No, no volvéis ni suerte ni siquiera. Este es que se ve muy galdito... ¿Hasta la comida? No hace gracia este. Eh. No, las grolitas. Este, este. No creo que le guste. No creo que le guste. Vamos a ver que dice. Oh, me gusta. Me ha apuntado, carajo. Oh, ataque. Me gusta más, en serio. Pero por un huevo. Es que lo has hecho perfecto. Antes, ¿sabes? No es... No, la pose es que le mola más que haga el grito. Es extraño. Pues ya está. Oh, montones de ascuas. Oh, wonderful. Y el Magical, digamos, que solo es Magical. Eso sí voy a rellenar. Pero te lo he ido. No me lo digas. No sé si coge el Arcanine ahora para que no se me olvide. O después, en general, tampoco. Te pasa a mí, el Goffin, el Goffin. O el Whithin, no sé cuál era. El Goffin... Es con el símbolo de la mierda esto de... Sí, pero que no sé cuál de los dos era. Goffin. Poliwha. 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 Echale... La monzanita. Me da la vuelta. No sé qué. No sé qué. No sé si. No sé si. No sé si. Ah, no sé. No sé si le he. peste, pues al Bulbufru de ahí, da una vuelta, ¿no? El lopo de guiarle para que... transformara. Mira, lo ves, son las de Zelda. Vete a apoyar, lopo, lopo, por dios. Con la pena que le pegue. Vete a apoyar. Mira que lentito pasó. Porque vuelan, no lo sé, no lo entiendo. No pregunte. Primero como lopo. Venga, mueve el rabo. Necesito evoluciones ya. Que va. Si. Es como evoluciones. Si, pero digo que... No está mal. Ah, mira, hay otro. Oh, lol. Y ahí habría algo. Hay un cubo. Ah, si. Y eso también creo que es otro símbolo. A los metapos. ¿Es crearle una peste o algo fuese? Algo, si, n. Puede que caiera. No tengas. No tengas listo challenging myself. Más grande, imposible. ¡Syduck! ¿Cómo se mueve esto? ¡Mierda! ¡La han matado! ¡Mierda! ¡Syduck! ¡No se mueve! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Mierda! Pero ahí salía un Porygon o algo así de nuevo. ¿Qué crees que tenía? Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el Porygon, ve. Estoy feliz. ¡Es un Ballum o algo así! ¡Y ahí hay otro Porygon! ¡Ah mira! ¡No! ¡Nueva zona! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Que haces bajo tal pánico! ¡No! ¡Que haces bajo tal pánico! Por... Maldita sea. ¿Por qué hago las cosas mal, macho? Esto es lo de la cascada esta... Esta para adentro. Sí, esta es... Es que no vaya de cago en la leche. Me sale todo mal. O bien, no sé, según se mire. Mal, porque el objetivo primario no lo ha cumplido. No me dejan. Uy, no gasto ni la foto siquiera. ¿Por qué no...? Los poliguas que no lo he pillado, macho. Sí, has pillado algo, pero... Sí, pero... Pero mal. Es que no me acuerdo como se hacía para que lo tirara. Ay, joder. Voy a ponerle esta, que me ha hecho gracia. ¿Te gusta esta o esta? Esa. Es porque se ve mejor... En completo. Aunque le gusta más la otra. Tres mejor que uno. Tres mejor que uno. Este. Tres... 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 Hombre, ¿en los metapodos ha salido uno? Sí, sí, sí. ¿Este? Ese. Vea cómo ha salido ese. Y el Porygon. ¿Cómo ha salido? Y el Porygon. Sí, sí. Dice que es un Porygon porque se nota algo, ¿sabes? Porque se nota a los Porygonos, que si no. Parece que es una mierda. Pero es un Pokémon más. ¡Este es una pesta! ¡Hay otro Porygonos! ¡Es verdad! ¡Mira! Me enfocó con mucho. No, me ha gustado siquiera. Por favor. ¿Pero qué dices? ¿Así va a pescar? Sí. A la posición. Sí, sí, sí. ¡WTF! ¡Esperta por no ver! ¿Cómo quise tamaño ser así? ¡Digo de puta! Bueno. Os habéis dado si dice que es Tauraculay. Creo que hay. Es Porygonos. Oh, así, así. La pose. Oh, el Poket. No es malo. Aunque yo creí que hay otro Porygonos. Yo. Pero no ha molado tanto. Oh. Bueno. Robazona. Sí, es normal. Se ha hecho que un Porygonos le dé un truto. ¡Cueva! ¡No! ¡Nosotros queremos Cueva! Todo el mundo quiere Cueva, ya lo sabes. Si no, es como Tobía. Es que no puedo si era algo... Con la peste... Me ha movido. Sí, entonces con la peste. Tobía. ¡Mira! Lo que pasa es que se van a mover los Poliwars. De verdad. ¡Oh, mire! ¡No! Creo que ahora van saltando y hacen como el silipollas un poco. ¿He evolucionado? Yo tanto no lo acuerdo. Es que me suena un Poliwars o algo así. ¡Venga! ¡Eupo! 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 Un puta flipo eh. ¡Para lo otro! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Tiene que despertarla lo hombro que flauta! ¿no? Me ha hecho el caballito. Persona del SELDERS. ¿Es el cubo? Es que hay una estatua secreta de esa... Símbolo de esta tu mierda. Que ya mencionamos en anteriores capítulos. De tu onegas. Y siguen los Poliwars. No, es que me suena que tienes que pegar una hostia o algo así en el Poliwag, para que evolucione, es que me suena un Poliwag, un Poliwag, un Poliwag, un Poliwag, pero no me acuerdo exactamente, lo sé, lo sé, pero hay que ponerlo algo así en por lo menos, pero para que estos están de espalda los, ya lo sé, pero es lo que hay, a lo mejor, muy bien, estás cargado, eh, Poliwag, Poliwag, no, Poliwag, y ahí no puedes tirar algo, es que hay un, lo sé, lo sé, creo que es con un Pokeflauta, me parece, Pero como aquí da un poco, hay Pokemon, sí, que es BIOW, y está el Poliwag, el, 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 Tonto ese, pero es como que baile, es un Pokeflauta, Tonto, no, digo el, o sea, donde anda ahí, o algo, yo que sé, yo que diría que tirara ese, sí, que sí, que ya lo sé, que ya tiene aquí a Tonto este, sí, y, mira, no, ahí no lo vi más, no, que si no, no, ahí al fondo, mira el Pikachu, el Pikachu querrá bailar con Pokeflauta o algo, seguramente, no voy a estar cargada, no sé, oí, 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 oí Casi lo consigo, me cago, a ver, hay otro, ahhh, me quedé sin foto, maldito, el carrete, asco de foto, maldita sea, 60, ya te lo digo yo, porque 60 y ya está, que asco, uy, si va a tener tu ahora foto de Poliwag, no sé, ninguna me gusta, No, la verdad es que no Anima Pues esa Es que tampoco Y los Helde No le va a gustar No le va a gustar Aquí no, está muy leo, está muy leo Cuidado, vamos a mirar, a ver Por aquí lo que hay Un poco me ha hecho gracia Es que está graciosa Eh, es una mierda, la verdad Eh, no tiene que haberle ni dado, da igual Y eso no le va a gustar porque sale a espalda Ya, pero son dos Sí, no sé A ver, Pórigo Eh, dale eso Eh Está volando Me ha hecho gracia, esa Ya te gusta, porque está Super Saiyajin, Sai Dock ¿Qué decíslo en japonés? Super Saiyajin, Sai Dock Sai Dock Claro Muchas gracias Venga ya, es que es difícil echar engancho a los Poliwag Venga ya, tampoco le gusta Eh Es así que no le va a gustar realmente No Por tamaño le gusta más, no lo entiendo No, le gusta más a la otra Bueno Sí Sí, me gusta más No, no, como está de espalda no le gusta Joder macho Delicado Bueno Al menos hay una foto que sí ha valido la pena Wey Una Al menos Oye, Sai Dock Sai Dock Sai Dock es que es nuevo Bueno Está mío, está mío Uy, se me ha dejado el jingosto Se me ha dejado el jingosto Oh Debloqueo otra Ruta más Bueno Y de nuevo Vamos a ir de rapideo Al del río Si es que no lo ha acabado Es verdad Vamos a probar por culo esto Como juega tiene que esperar un poquito más No sé Esto hay que dejarlo que vayan por el agua No lo es esto Vamos a echarle Ahí está Ahí está Ahí está Aún Voy a botar el agua Es para arriba Para dejarla Ahí lo bulbo su Este No quiero este Esto por tener más burlas Otra No Put Ya Manda Ahora el lopo ya Va Es que no se puede No se puede pero es muy Eh Ha brillado Ese molaba Porque ha brillado Ya Ese no lo puede despertar Y el obro ya ha hablado Ay Es que tarda mucho No se ha molado Mola Ya que estamos El primer plano Es toda gracia Porque se queda en plan Haciendo gilipollas El lopo Es que te lo he ponado Te lo he ponado huevo Es el mejor Para hacerle foto Ya a ver Toma 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 Vamos a ver Ya al otro Para el otro Pierdo Corculo Que pienso Que vas que esto me dio Pero cuando se quite Uy No No, empecé a dar el corrillo. Vamos a ver... PoliWire... Mierda. Fizz engancha al PoliWire. Vamos a ver... Vamos a sacar el Porygon para que se vea mejor. Es más bonito. Hombre, estás feliz. Normal. Normal. ¿Lo oíste? Es que me suena, pero... Creo que es la zona de los remolinos. Bueno, es que no sé cuál me gusta más. ¿Ese o el salto? En otra zona que salieron los remolinos creo que era ahí. Eso sí sería una bestia, porque con la manzana creo que no era. Estoy usando manzana, que la manzana no molesta. El piquito. Pero ahí está. Y por ahí... El Pikachu. El Pikachu. Y se ponen a bailar, creo. Seguro. Algo así, no me acuerdo. Mira. Con una alfa de remolinos, yo creo que sí. Y... Ay. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu se mueve. Que importanza. ¡Cuay incluso! Esta muerta. ¡Es que kata ha Bree convidado. Jajjjjjjjjjjf. Jajjjjjjjjjjjjjitsjjjjjjjjjjjj JajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjZjjjjjujjjjjj ! No pongo nada, nada, te salió. Es que sí mola, pero es que no se ve. Pongo ese o el brillito. El brillito mola más, pero... O sea, está todo por comer. Felder. Me gusta este. Que él diga que no. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo que hay. Ese mola. Está bien gordo. Pero eso, se ve gordo y ya está. Grande. Qué grande. Me gusta este. Es igual de grande en verdad que la foto anterior. Ya, no te va a gustar, pero bueno. No. Un poco le gustará, pero... El cliché está asqueroso. Es el mejor. Sí. Y es el regular. No, es el Pikachu. No. Y el Poligón. No. 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 Es muy feliz. No se ve en verdad, ¿eh? Ya, me haces camuflado. Vamos a creerlo. Es que está más feliz, hombre. Qué santa. Pues mira, me gusta bastante. Pues ya está. Que no, quiere más del cáncer de ti. Hijo de puta. Es un poquito más grande. ¡Estupendo! Es un lobo, es que no me ha dado el lobo. Es que no ha salido de puta madre. Se ha quedado parado para la foto. Fotogénico es el lobo. No, no te da daño todavía. Ya está. No, no me ha salido. He visto 1800 en vez de 800. No, no te lo puedo hacer. Ahí está este espejo. Sí, me ha dado bastante. Esto es lo que hay. No, no te lo puedo hacer. Ese es perfecto. Tú eres muy piquilloso, viejo. Esta la ha dado por dar. Sí. Bueno, así no nos va a costar más del topo. Creo cuantos puntos tiene ya. Oh, cinco Pokémon más. Bueno, pero eso de los cinco más los veremos en el siguiente vídeo. Con la ruta nueva. Hay que darle a like, suscribirnos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!